El primer lugar y abriendo plaza, el número 41 de la ganadería de Saltillo para Sánchez Vara. En segundo lugar, el número 43 también de la ganadería de Saltillo para Luis Bolívar. En tercer lugar, el número 47 de la ganadería Los Maños para Tomás Dufau. En cuarto lugar, el número 22 de Los Maños para Sánchez Vara. Quinto lugar, el número 56 de Los Maños para Luis Bolívar. En sexto lugar y cerrando plaza, el número 53 de Saltillo para Tomás Dufau. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!